Hola personeros y personeras, quiero hoy reiterar la invitación a la próxima Asamblea Nacional de Personeros, el próximo jueves 18 y viernes 19. Esta asamblea va a ser histórica, porque como recordarán, hace apenas dos semanas, aquí en el Capitolio Nacional de Bogotá, radicamos el proyecto que busca fortalecer las personerías del país. Este proyecto busca aumentar los presupuestos, es decir, que ustedes tengan más ingresos para poder hacer todas sus responsabilidades y funciones en temas como derechos humanos, víctimas, vigilancia administrativa, que sus salarios sean a cargo del municipio y se extiende el periodo del personero un año y medio más, con el ánimo de que los periodos de los personeros no coincidan con los inicios de los alcaldes, en unos principios de ejercicio de autonomía. Pero este trabajo tenemos que hacerlo conjuntamente, tenemos que estar unidos, unidos para buscar la estrategia de cómo avanzar y cómo, en el Congreso de la República, vencer los obstáculos para que las posiciones de mejoramiento, de fortalecimiento de las personerías del país se lleve a cabo. El espacio del Congreso va a ser de debate, por eso esos debates debemos conservar nuestra unidad en criterio, nuestra unidad de trabajo. Quiero, finalmente, agradecerles, agradecerles en nombre mío, del equipo de FANALPER, su apoyo, su auxiliaridad en este proceso. No ha sido fácil. Generar procesos de unidad, generar procesos de mejoramiento en las colectividades y en el salario público en Colombia tiene obstáculos. Pero, sin embargo, esos obstáculos y esas personas que no han creído, hemos logrado vencerlas. Y hoy somos más, y hoy son más los hechos reales para mejorar las condiciones de nuestras personerías desde la perspectiva de mejoramiento a la democracia local. Quiero reiterarles nuevamente la invitación. El equipo de FANALPER ha trabajado incansablemente con la personería de Armenia y los personeros de Quindío. Espera una asamblea maravillosa, una asamblea con temas de trascendencia nacional. Por eso, Armenia, FANALPER, personería de Armenia y Quindío los esperan con los brazos abiertos. Muchas gracias. 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 Gracias.